Hoy comienza el plazo para consultar los padrones provisorios de todos los electores de la provincia de Buenos Aires. Es hasta el 23 de mayo inclusive. Es para corregir omisiones o errores en la inclusión, pero no para modificar datos, porque los datos, las altas y las bajas, se tomaron hasta el 28 de abril. Posteriormente, en base a estas correcciones, se va a confeccionar el padrón definitivo, que también recomendamos que consulten el padrón definitivo en su momento, que va a ser publicado a partir del 10 de julio. Todos los datos que se puedan corregir son los que ya han sido comunicados oportunamente a la Cámara Nacional Electoral, a través de los juzgados federales de cada provincia, que han sido incluidos hasta el 28 de abril. No puedo hacer ninguna modificación en este momento. Yo lo que en este momento hago es consultar si mis datos, apellido, nombre, número de documento, está correctamente inscrito y, por supuesto, si estoy inscripto, si no me han omitido en el padrón. La Cámara Nacional Electoral ha habilitado para chequear los datos del padrón, una página web, que es www.padrón.com También se puede concurrir personalmente al juzgado federal con competencia electoral aquí en provincia de Buenos Aires, que está en la calle 8, entre 50 y 51, en la ciudad de La Plata. Todos lo conocen, es donde funcionaba el ex hotel provincial de la ciudad de La Plata.